El ritmo de tu cuerpo en acción Si debes escuchar esta canción Tu sabes que este ritmo tiene flow Oye si, estamos aquí, Ruri de Cuba, Sandy, hey De Italia, mas fiesta pa ti De la banda y te pongo a jugar Vamos a Qué un poco de seriedad, no podemos tener esta imagen Vamos a tratar de, gente que está plata Dijimos, estamos escuchando desacados y vamos a tratar de poner un poco No, no porque la primavera, no, no, que mentira Todo, la primavera, un poco de seriedad Tratemos de mantener un, bueno, a mí No, Dios mío Está desarmando todo Este, bueno Ah, me da impresión, Moyano No, 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 no Es un desastre Simultáneamente estamos viendo A, este, ahí al negro Moyano Estamos escuchando simultáneamente desacados No, por favor No, por favor Con este, la primavera Musicalizando un poquito Mañanita Quédense tranquilos Porque en un ratito vamos a tener una banda Que va a hacer una buena música Por acá Y tenemos algunas cosas interesantes Vamos al libro, por favor Por favor Volvamos Volvamos Ay, te juro que me da impresión Mirá cómo está, mirá Mirá, es muy gracioso Muy gracioso No beban cuando hace un programa de televisión No, no Esa no es de belleza Hola Ponce Vino Corona, me parece Está con uno No, no, no Ahí está el clon tuyo Mirá Bueno, tenemos, somos, este Ahí atrás hay una cámara Somos, digamos, blanco y negro Ahora, yo le paso por pavo Come ahora Sí Y usted es como por siempre Después de tantas horas De alcohol Te hace falta, ¿no? Sí, le podríamos pedir a María Rosabia Que se dé una vuelta por acá, ¿no? En el estudio Y nosotros queremos dar el ejemplo Queremos que los chicos se cuiden Que sean los de madera en paz Y el más grande es el que peor está ¿Te podés? Vení, megrito Sentate acá Ponete el micrófono Ya no estás bien Te doy una ducha de agua fría Tirá un poquitito Tirá un poquito Agármela frente Agármela frente Agármela frente Guarda, Javi Si así no te manchás los pantalones Vuela en fiebre este chico Bueno, cualquier cosa que quieran Arruinar la ropa Te doy un consejo para darte Porque todos sabemos Sabemos que hay una esquina Exclusiva en la ciudad de Rosario Rosario es muy grande Seguramente en la zona azul También estará inundada De chicos queriendo festejar Y es por eso que les invitamos A todos que se den una vuelta Por la esquina de San Martín Y la Madrid Exclusivamente por Almacén de Marcas Aulet Muchas gracias Bien ¿Cómo seguimos? Está mejor, lo veo mejor Lo veo con color por lo menos ahora Ahí tenemos el nombre de Javier Ciño Mirá Qué lindo que está En la primavera ¿Quién es el hombre elástico? Parece, parece Sí, debe ser ¿Clash Gordon? No, no, el hombre elástico Pero tenía un nombre especial Pero no me acuerdo No es de mi época Elastic Boy Brown El hombre goma Bueno, a Javi le decíamos El hombre goma Por otras No 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 Che No No